¡Suscríbete! Así es, agradecido con toda esta gente de Jalapa. Creo, o no creo, más bien, la máscara que ganó la Sombra fue mucha máscara, no lo digo yo, lo dice toda la gente. Bueno, no se dio, pero pues como dice, sigue estando pendiente, el contrato está firmado, ya nada más falta que el consejo ponga la fecha y yo ya firmé, ya esa lucha se tiene que dar. Bueno, yo sé que el señorón es un, la extensión de la palabra es un estandarte para el consejo, pero no es invencible, no es imposible ganarle. Yo sé que juego está mi máscara y si la llego a perder, pues la pierdo con un grande. Pues eso te lo puede decir la gente, ¿no? Te lo digo yo, soy un luchador que me entrego arriba del ring, la gente ve mi trabajo del gimnasio, la capacidad de luchar que demuestro tanto en el extranjero como en la Arena México. Aquí en Veracruz lo ven, no lo ven en la tele, y uno se entrega arriba del ring, yo creo que la gente te deshace, está conforme o no está conforme, yo me entrego arriba del ring, quiero que la gente me apoye por lo que soy, no por andar pidiendo aplausos. ¡Gracias!